Dijimos que haríamos lo que hiciera falta, cuando hiciera falta y donde hiciera falta. Las empresas y el conjunto de nuestro tejido productivo deben sentirse protegidas y por eso les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros. Repito la cifra, 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual, de nuestro PIB. 117.000 millones de euros serán íntegramente públicos y el restante se complementará con la movilización de recursos privados. Insisto, la mayor movilización de recursos económicos de la historia reciente de España, de nuestra democracia. Y en un corto espacio de tiempo, muy corto espacio de tiempo. Se trata de un esfuerzo enorme, decidido, que responde a la magnitud del desafío social y económico al que nos estamos enfrentando y también responde al compromiso del Gobierno de España con todos y cada uno de los ciudadanos. No vamos a escatimar ningún esfuerzo, ninguno. Nadie se va a quedar atrás. No vamos a dejar a nadie atrás, especialmente a los que ahora van a necesitar mucha más protección. A ellos, a los más vulnerables, a los mayores, a las familias con menos recursos, a los autónomos, a los pequeños empresarios, a los trabajadores, en definitiva, que dependen de su nómina. A todos ellos les vamos a proteger mientras dure esta crisis. Gracias.